Si supieras cuantas cosas han pasado, si supieras cuantas cartas te escribí Si supieras cuantas cosas me contaré moriré de ti, de ti Música Si supieras cuantas cosas han pasado, si supieras cuantas cartas te escribí Si supieras cuantas cosas me contaron moriré de ti, de ti Si supieras cuantas veces te recuerdo, si supieras cuantas veces te soñé Música Si supieras que esta noche la pasé pensando en ti, en ti Música En ti, quedas como yo, creías como yo en el amor, y quedas tan feliz, poniendo en mis pupilas como yo Música En ti, en ti, quedas como yo, poniendo en cada beso aquel sabor, más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Música Sin ti Música 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 Si supieras cuantas cosas han pasado, si supieras cuantas cartas te escribí Música Si supieras cuantas cosas me contaron moriré de ti, de ti Música Si supieras cuantas veces te recuerdo, si supieras cuantas veces te soñé, ni tanаковas Quieres que esta noche la pasé pensando en ti, en ti En ti, que eras como yo, creías como yo en el amor Y que eras tan feliz, poniendo en mis pupilas como yo En ti, en ti, que eras como yo, poniendo en cada beso aquel sabor Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Sentimiento negra, sentimiento Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció Más dulce que la miel, el día del otoño amaneció